Seguramos una nueva época en la política económica en España. Una nueva época que deja atrás definitivamente la etapa neoliberal de la austeridad y de los recortes en lo público y que pone a nuestra patria en la senda que marca el acuerdo histórico alcanzado en Europa. La senda de recuperación de derechos laborales y sociales, del refuerzo de los servicios públicos, de la transición ecológica y de las transformaciones económicas que son necesarias desde hace mucho tiempo, pero que se han vuelto absolutamente inaplazables a raíz de la pandemia que nos está tocando vivir. Hoy llevamos al Consejo de Ministros una propuesta de presupuestos generales del Estado que va a suponer un refuerzo histórico de la sanidad pública y de la investigación y desarrollo en España, que pone 6.000 millones de euros al servicio de la transición ecológica y el impulso a las energías renovables y que contiene multitud de elementos que están llamados a hacer progresar social y económicamente a España, Quisiera destacar cinco de esos elementos que, a mi juicio, definen el espíritu de esta propuesta de presupuestos del Gobierno de coalición. En primer lugar, el refuerzo a la atención a la dependencia. Vamos a incrementar en un 46% la aportación del Estado al sistema de dependencia. Hablamos de más de 600 millones de euros en estos presupuestos que van a servir para reducir las listas de espera y mejorar las prestaciones por dependencia, revirtiendo los recortes que se perpetraron a partir de 2012. Y vamos a emplear más de 700 millones de euros de los fondos europeos en llevar a cabo inversiones llamadas a mejorar la atención a las personas mayores, transitando desde el actual modelo basado en residencias hacia un modelo más parecido al de los países nórdicos que apueste por la atención domiciliaria. En segundo lugar, el refuerzo del sistema de cuidados y el impulso a la conciliación. Vamos a invertir 200 millones de euros este año para impulsar la educación de 0 a 3 años, 300 millones para igualar los permisos de maternidad y de paternidad en 16 semanas para cada progenitor y hacerlos además intransferibles y remunerados al 100%. Y vamos a emplear también 200 millones para apoyar la conciliación de las familias con niños y niñas menores de 14 años a través de la contratación pública de cuidadores profesionales como primer paso para construir un sistema de cuidados que asuma la corresponsabilidad de las administraciones públicas en este ámbito y que además sea una fuente para la creación de empleo. En tercer lugar, el refuerzo de la protección social. Fortalecemos las políticas activas de empleo con 2.000 millones de euros adicionales. Vamos a destinar más de 200 millones para reforzar y modernizar los servicios sociales públicos. La actualización de las pensiones al IPC y la subida de las pensiones no contributivas al doble del IPC. Y el incremento de un 5% del IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, para que todo el mundo lo entienda. Las prestaciones por desempleo y la mayoría de las ayudas sociales que existen en España están vinculadas a este índice que llevaba 10 años prácticamente sin actualizarse. Este incremento, por ejemplo, va a mejorar las prestaciones que reciben muchos parados de larga duración, la renta activa de inserción, la renta agraria, las ayudas al alquiler o multitud de becas. En cuarto lugar, el refuerzo de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. Más de 250 millones de euros para aumentar las becas universitarias, para que ningún estudiante tenga que dejar de serlo por no poder pagar. Y en quinto lugar, las medidas de justicia fiscal que tienen que garantizar que los que más tienen aporten más y que suponen un primer paso muy importante hacia una reforma profunda de nuestro sistema fiscal que corrija la desventaja de más de siete puntos en justicia fiscal que arrastramos con respecto a Europa. En este sentido, subimos el impuesto de sociedades para grandes grupos empresariales, limitando las exenciones por dividendos y plusvalías generadas por su participación en sociedades filiales. Subimos un punto el impuesto de patrimonio para patrimonios de más de 10 millones de euros. Subimos tres puntos el IRPF para rentas del capital de más de 200.000 euros. Subimos dos puntos el IRPF para rentas del trabajo de más de 300.000 euros. Establecemos una tributación mínima del 15% para las OCIMIS y reducimos las desgrabaciones a los planes de pensiones privados. Por último, quisiera destacar dos acuerdos que hemos logrado en el marco de esta negociación presupuestaria y que creo que son enormemente importantes. La regulación de los precios del alquiler y la ampliación del ingreso mínimo vital. Este Gobierno no lo hace todo bien y en lo que toca al ingreso mínimo vital es evidente que ha habido cosas que no hemos hecho bien. Muchas personas vulnerables han quedado fuera de la cobertura de este nuevo derecho social y además se ha generado un cuello de botella en la Administración que está provocando que esta prestación no llegue a todo lo ágilmente que sería necesario que llegara a quien la necesite. Por eso, vamos a introducir algunas modificaciones en el ingreso mínimo vital en la línea de ampliar su cobertura y agilizar la prestación en concreto. Hacemos permanente, y no solo hasta 2021, como estaba establecido hasta ahora, la posibilidad de solicitar el ingreso mínimo vital teniendo en cuenta los ingresos del año en curso y no de todo el año anterior, para proteger así a quienes sufran una pérdida repentina de ingresos. Reducimos de tres a dos años de vida independiente que deben demostrar las personas menores de 30 años para acceder al ingreso mínimo vital, para incluir así a más jóvenes en este nuevo derecho. Permitimos que los servicios sociales puedan acreditar algunos de los requisitos necesarios para acceder al ingreso mínimo vital, para incluir, por ejemplo, a muchas personas sin hogar que tienen muchas dificultades para empadronarse. Y permitimos que haya más de dos titulares del ingreso mínimo vital en un mismo domicilio, entre otras mejoras. En lo que toca la regulación de alquileres, la política consiste fundamentalmente en elegir qué intereses se defienden. Y este Gobierno, tal y como nos habíamos comprometido en el programa que acordamos el Partido Socialista y Unidas Podemos, va a tomar partido en favor de quienes viven de su salario y dependen del mismo para alquilar una vivienda. Al igual que sucedió con el ingreso mínimo vital, la situación de emergencia social que vivimos nos obliga a acelerar el objetivo que nos habíamos marcado en el programa de Gobierno de intervenir el mercado de la vivienda para regular los precios del alquiler. Por ello, nos comprometemos a llevar al Congreso de los Diputados, antes de cuatro meses, una ley que permita establecer mecanismos de limitación o de bajada de los precios del alquiler en zonas de mercado tensionado, tanto en los nuevos contratos como en los contratos ya existentes. Se trata de una ley que va a contribuir a hacer efectivo el derecho a la vivienda que recoge el artículo 47 de la Constitución Española, que va a servir para convalidar los avances en esta dirección que ya se han producido en algunas comunidades autónomas, que va a contar con las aportaciones de los sindicatos de inquilinos que cada vez representan a más ciudadanos y que va a suponer que España tenga la ley estatal de vivienda con el mayor grado de intervención pública en el mercado del alquiler en Europa. Ahora toca remangarse y negociar con los grupos políticos para obtener una mayoría favorable a estos nuevos presupuestos. Habrá que trabajar muchísimo, pero creo que frente a las viejas recetas que hoy dejamos atrás, en España existe una mayoría parlamentaria plural que está llamada a transformar nuestra patria en un sentido progresista y que va a volver a expresarse para hacer realidad el compromiso histórico que representan estos presupuestos. Muchísimas gracias. A continuación intervendrá el presidente de Gobierno. Buenos días. Muchísimas gracias, vicepresidente.